Hola amigos, yo soy Miriam y estamos en un nuevo video. Amigos, me atrevo a decir que por experiencia he comprobado que Cancún es de las ciudades más conocidas de México. Vas al extranjero, dices que eres mexicano o mexicana y lo primero que te dicen, oh sí, México, Cancún, sí, claro, sí. Y el ser un lugar tan conocido también es un lugar muy caro. Hay famosos resort, bares, restaurantes conocidos, pero yo siempre les digo que hay opciones para todo tipo. Y Cancún no es la excepción. Y el día de hoy les voy a recomendar estos lugares donde te puedes hospedar por muy poco dinero. Son muy cómodos, bonitos y puedes seguir disfrutando de toda la experiencia del Caribe mexicano. Y antes de comenzar les quiero aclarar que los precios de las habitaciones que les voy a estar dando son de habitaciones compartidas. Pero también tienen opción de habitaciones privadas con otros precios obviamente y se los voy a dejar en el link de la partecita de abajo. Lo que también me gustan de estas opciones es que tú puedes reservar pagando solamente una parte y lo demás lo pagas ya que llegues al destino. Así que comencemos. El primero es Fiesta Party Hostel Cancún. Y como el nombre lo dice, este definitivamente no es un lugar para relajarse. Es un lugar para enfistarte, para no dormir, para conocer otros viajeros, para levantarte temprano, tomarte un suero y seguir con la fiesta. El lugar es divertido, dinámico y colorido. Y las habitaciones van desde los 9 dólares la noche. La verdad es que te ofrecen una experiencia única. Con ellos puedes reservar tours, su recepción en las 24 horas, tienen wifi y te regalan shots de tequila. ¿Qué más puedes pedir? La segunda opción es mi favorita. Se llama Mayan Monkey Hostel Cancún. Este ya se los había mencionado porque también hay uno en Tulum. Y la verdad es que está increíble y créanme que el de Cancún no se queda atrás. Para empezar tiene una terraza hermosa donde puedes disfrutar de esos atardeceres en la playa que nunca se olvidan. Puedes disfrutar de ricos cocteles. Las series comunes son excelentes para conocer a otras personas, para relajarte. Es igual un lugar muy divertido. Iba desde los 14 dólares la noche. Además la ubicación es muy buena porque se encuentra cerca de algunas playas, bares y restaurantes muy concurridos. Tienen renta de bicicleta, incluye el desayuno, piscina al aire libre. Y en fin, es un lugar perfecto para tus vacaciones. El tercero es Nomad Hotel Hostel en Rooftop. Este lugar también es súper colorido y bonito. También tiene piscina al aire libre y el área común es muy alegre para conocer personas de todo el mundo y disfrutar de la fiesta. Las habitaciones van desde los 10 dólares la noche y lo que me gusta es que tienen accesibilidad para transporte a la zona hotelera a las 24 horas. Y también rentan bicicletas. Y por último tenemos Hostel in Cancún. Esta opción se las menciono más que nada por el precio y la ubicación. Está cerca del puerto de la zona hotelera y de otras atracciones. Y las habitaciones privadas van desde los 17 dólares la noche. Es un hotel muy sencillo que prácticamente satisface las necesidades básicas. Tiene desayuno incluido, acceso a internet y transporte al aeropuerto. Y bien amigos, les dejo estas opciones. Si ya las conocen o tienen pensado visitar Cancún pronto, cuéntenme aquí abajito en los comentarios. Ayudemos a otros viajeros a dar este paso. Y como pueden ver, se puede disfrutar de la experiencia y comodidad de Cancún sin tener que pagar miles de dólares. Y como ya lo saben, o si no lo sabías, yo estuve viviendo en esta zona un tiempo. Entonces cualquier cosa que me quieran preguntar, les dejo mis redes sociales aquí abajito. Y en la descripción les voy a dejar el link para que se formen parte de nuestra comunidad de Facebook. Y si les ha gustado el video, no olviden suscribirse. Y así nada más que decir, ya saben que nos veremos en el siguiente video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!